¿Has visto las noticias? Sí. Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Parar una gasolinera lo primero, llenar el depósito y todos los billones que puedas. Comprar toda la comida no precederá que quepar el malecero. Y velas, y pilas. El peor escenario es apagón total y efecto en cascada. ¿Es correcto? Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria. Esto es así. Podemos perderlo casi todo. Y tardar años en recuperarlos. ¿Es urgente? Hombre, pues tú dirás, estamos desbordados. ¡No se atenderá a mayores de 70 años! Un momento, ¿solo hay esto? Yo puedo trabajar sin luz, sin personal, pero no sin medicamentos. Sé que esta situación no está siendo fácil para ninguno. ¡No! Les pido que aguantemos un poquito más. Necesito ver a mi familia, a mi hija, a mi mujer. Mañana si sales puedo salir contigo. Llevo meses aquí encerrado. Están por todas partes, han entrado a rubar. ¿Quién está en todas partes, cariño? Eh, niños. Bueno, chavales. Hemos visto un rebaño de cabras. ¿Dónde? Muy cerca de aquí. Y yo escucho a un diparu. Nosotros no hemos escuchado nada. ¡Oiga, espere, hombre! ¿Hay alguien ahí? No puedo moverme. ¿Y si viene? No va a venir nadie. Tenéis que iros. Cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser viajar. Aquí nadie va a trabajar para ti. Puedes llevarte esto. Ya sabía, de antes no quiero volver. ¿Te ayudo? Nunca más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video